En realidad se viene trabajando muy bien, nosotros lo que hicimos fue la refirma del convenio con Naranjales-Guarino que de hecho empezaban a trabajar el lunes pasado y por algún problema de que la fruta todavía no estaba pronta se dilató un poco más en el tiempo. Sí crecimos en cuanto a las plazas laborales por convenios extramuros, nosotros al día de hoy estamos hablando de que cerca de un 70% de la población penitenciaria trabaja de manera intra y extramuro, que por supuesto que su carátula delictual es estudiado por el equipo técnico acá, avalado por el Instituto Nacional de Criminología y muchas de las plazas laborales en convenios extramuros son de alguna manera custodiadas por un policía que generalmente está vestido de civil por una cuestión de cuidado también integral y de derechos humanos para cada uno de los internos. Depende con las instituciones, hay algunos que son a términos de periodo, hay algunos que son por un proceso de un año, por eso a la caída de los convenios hay que volver a renovarlos y el del polo es un poco más extenso que en realidad es un proceso de cerca de 10 años. El polo para nosotros era un desarrollo que no había tenido esta unidad, si venía teniendo un proceso de emprendimientos, el polo viene a ser uno más de esos emprendimientos, pero es distinto en cuanto a la maquinaria asignada, al que una empresa privada se hace cargo de ese tipo de cosas, etc. Nosotros no tenemos ninguna reincidencia de ninguna de las personas que han estado privadas de libertad en dos ejes. En primer lugar, aquellas personas que han salido por una libertad por gracia en el marco de la revista de cárceles que se hace anualmente, en primer lugar, y en segundo lugar, aquellas personas que han salido con trabajo en convenios extramuros y que lo han podido mantener no han reincidido de manera delictual. Entonces eso hace a las claras una muy buena selección técnica por parte del equipo técnico de esta unidad y están muy bien avalados por el Instituto Nacional de Criminología. Gracias por ver el video.